¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo muy especial, porque voy a hacer el unboxing y la review de este pequeño producto, que como podéis ver es simplemente una alarma despertador pero que tiene una cámara espía, por así decirlo, como podéis ver aquí cámara de seguridad o de espía así que bueno, vamos a ver un poquito las especificaciones tiene wifi para conectarlo con el móvil, visión nocturna, MJPEG, FullHD 1080, cara para vídeo tiene detección de movimiento y además pone la temperatura ambiente que hay en la habitación aquí hay distintas situaciones para las que puede ser útil aquí ya lo hemos visto, aquí también y por este lado las especificaciones de la misma vale, para abrirlo mejor vamos a abrirlo por aquí arriba pues aquí están y las especificaciones son que tiene la cámara de 5 megapíxeles, graba 1080, tiene un ángulo de visión de 120 grados tiene 10 lámparas supuestamente super fuertes, aunque ya lo comprobaremos más adelante y hasta unos 6 metros de distancia de detección de movimiento además tiene una batería de 2400 mAh supongo porque pone mAh solo y luego tiene un disparo del tiempo continuo de unas 24 horas, es decir, un día también el formato de compresión de H264 que es el estándar de ahora mismo y la temperatura de almacenamiento entre los 20-80 grados y de funcionamiento entre los 10 y 60 así que vamos a verlo, a ver que nos encontramos por aquí vale, lo primero que nos encontramos son como unas pequeñas instrucciones para saber cómo se usa aquí viene un pequeño transformador, bastante bonito la verdad junto con un cable bastante largo y algo que no me gusta es que es de este tipo, es decir, es del antiguo, ¿vale? del mando con el que se cargaba la Play 3 y aquí tenemos lo importante que en este caso es nuestro reloj despertador que también tiene la cámara, obviamente vale, como podéis ver, así a simple vista tiene un espejo aquí bastante bonito y ahí se me ve a mí y pues, la verdad, tiene aquí una pestañita la cual hay que quitar y aún así parece un poco sucio, pero bueno no pasa nada por detrás tiene para cargarlo y también tiene para la super batería que además me gusta porque se puede reutilizar vale, aquí tiene la ranura para ponerle la SD y además aquí tiene un pequeño botón para encender y apagarlo, ¿vale? y aquí para empezar la grabación vamos a cargarlo una vez se pone así, ¿vale? simplemente ya está y vamos a coger las cosas útiles vamos a ver las instrucciones que hay están en perfecto castellano y, wow, son bastante grandes vale, la forma en la que se añade es muy sencilla simplemente tenemos que conectarnos al wifi que crea el aparatito y una vez se ha creado simplemente tendremos que añadirlo desde la aplicación a nuestro wifi para ello es muy sencillo y no hace falta ni siquiera que os lo explique pero bueno, es bastante fácil de usar y ahora os voy a enseñar cómo se queda el resultado de esta cámara una vez está siendo usada para que veáis cómo se ve y cómo graba y todo pues así se vería esta cámara y no me termina de convencer porque, como podéis ver, se ve regular esto se supone que es 1080 y creo que no, sinceramente que podría tener una mejor calidad pero bueno, así realmente no nos interesa y queramos tener, pues, buena iluminación por decirlo así y ya está esto ha sido todo espero que os haya gustado que realmente lo hayáis encontrado útil este vídeo y bueno, por mi parte nada más así que hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!